1, 2, 3 Estamos con el compañero Rogelio Montezuma él es líder de la coordinadora del pueblo Nove Buglé por la defensa del territorio y los recursos naturales Rogelio, cuéntanos un poco qué es la coordinadora, cómo surge y en el momento en que está Sí, gracias mi nombre es Rogelio Montezuma, actual presidente de la coordinadora por la defensa de los recursos naturales y el derecho del pueblo la coordinadora surge a raíz de un conflicto que se genera en Panamá, a raíz de la reforma del código minero, que de un momento a otro propiciaba la concesión de una de las minas más grandes que no ha sido explotada a nivel mundo, Cerro Colorado y la coordinadora empieza a integrar a toda la población, organización, líderes, autoridades para exigir en el momento la derogación de la nefasta reforma conocida como la ley 8 a su vez también la coordinadora exige una legislación especial que debe prohibir explícitamente la explotación de los recursos minerales y conservar todo lo que he referido al recurso hídrico ambiental de esta área comarcal y para nosotros ha sido un proceso que se inició a pesar de la represión de la policía hacia los manifestantes aún así el pueblo no claudicó su lucha siguió exigiendo en los últimos años en 2011 2012 que fue un momento muy difícil para la coordinadora y la población que estaba respaldando esta esta reivindicación que para nosotros era el reconocimiento sobre un derecho que donde podamos podíamos entonces solo logrando la legislación el pueblo no podría garantizar podría estar seguro de que los recursos naturales no solo de la minería sino tanto la hidroeléctrica como los bosques la parte turística sea exclusivamente que en un momento dado que sea el pueblo en la que toma la decisión en un momento determinado que hacer cómo participar en en el futuro haciendo uso de la misma ¿no? entonces para nosotros pues esta experiencia ha sido muy positiva la población para nosotros el respaldo de la juventud que jugó un papel preponderante en en estos momentos fue fundamental y la coordinadora entonces logra a que el estado panameño apruebe una legislación conocida como la ley 11 en el régimen especial que apruebe la explotación de recursos minerales y protege todos los recursos hídrico ambientales de esta comarca en Oule hablando precisamente de esa experiencia acumulada por la coordinadora ¿cuáles han sido las lecciones de la negociación que tuvieron con el gobierno las alianzas con los diversos movimientos para lograr alcanzar la agenda de ustedes? nosotros no sería la única experiencia porque antes de la ley 11 la población Oule por muchas décadas también logró otra conquista que es la delimitación del territorio a través de una ley que se conoce la ley 10 que se crea el 7 de marzo del año 1927 esta experiencia nos permite a seguir por lo menos en poder decirle a la futura generación que solos luchando unidos como pueblo y conscientes de que la exigencia que tenemos como pueblo es a nivel colectivo y que lo que se está haciendo es defender un territorio un recurso que ancestralmente corresponde a este pueblo por ello entonces instar el respaldo a la organización a las autoridades la organización popular el grupo ambientalista en estar al tanto sabemos que toda negociación frente a los grandes intereses políticos y económicos que hay en las áreas indígenas no es fácil sin embargo hay que estar decidido para defender eso y sobre todo cuando existe instrumento jurídico normas que nos da el derecho de poder exigir de poder decir a los gobiernos que en un momento determinado cuando quiere imponer su intención de explotar sin medirse en consecuencia sin haber utilizado los procedimientos que debe corresponder en caso de las consultas en caso de los consentimientos que aún el estado panameño en estos casos no ha no ha ratificado sin embargo consideramos que como pueblos indígenas como personas con derechos que son que no deben ser violentados tenemos que exigir el cumplimiento en un momento dado para que estos recursos siga siendo por la relación que tiene el pueblo con la naturaleza y que ancestralmente han sido conservados han sido protegidos sea para el presente y todas las generaciones futuras la lucha permitió detener proyectos mineros e hidroeléctricos no obstante tenemos el caso Tabasara que es lo que está pasando ahorita en Tabasara en el caso de Tabasara el mejor conocido como proyecto hidroeléctrico barro blanco en estos momentos hay una resistencia de una comunidad de una comunidad afectada que está no directamente en su totalidad en el área de territorio de las comarcas sino una área conocida como área anexa y que el gobierno o las empresas en estos momentos han avanzado con las obras a pesar de que la coordinadora la mediación de la iglesia católica la la ONUS y la población en sí acordamos al final del último acuerdo donde se solicitó la misión de verificación porque en un inicio el gobierno decía que no existía poblaciones indígenas no había nada de que representara como que tuviese que tomar como referencia para las consultas sin embargo nosotros logramos de que se hicieran esa misión de verificación y posteriormente también solicitó un estudio de peritaje independiente a los especialistas conocidos de esta materia a través de la Nación Unida las comunidades en estos momentos con respecto a la represa de barro blanco ellos han considerado de que permitir a reconocer lo que se ha hecho las recomendaciones que se haya hecho es como ya permitir que sus comunidades que sus áreas que han sido de cultivo por muchos años sea afectada directamente entonces estos momentos se ha considerado dentro de de los últimos que es necesario seguir defendiendo porque son tierras que lo que han sido utilizadas y lo que la oferta que está haciendo el gobierno o lo que vaya a ser la empresa no no representa realmente una un reconocimiento justo a la población y por ello entonces ellos están en contra de cualquier propuesta de en este caso llamémosle indemnización que quiera ofertar las empresas hacia esta comunidad y donde tienen ahorita en este instante ellos tienen un campamento de resistencia y son alrededor de más de 500 personas que estaría afectada por la represa que al finalizar y entrar en operación quedaría directamente como área de incidencia al final de esta hora mil gracias compañero Rogelio por su compartimiento de la experiencia de Panamá gracias a usted que no 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 no